Bueno, esto que están viendo ustedes en este momento es la entrada principal a una propiedad que vamos a ver acá en Colonia Lautila, ubicada en Santa Tecla. Vamos a ver un inmueble muy bonito, muy interesante. Cerca de todo, si ustedes buscan en Google Colonia Lautila se darán cuenta que la ubicación es una excelente ubicación. Esta propiedad consta de cochera para tres vehículos, consta de una habitación para cuarto de vigilancia, dos bodegas, cuenta con su comedor, su sala, su cocina, cuenta con tres habitaciones y dos baños completos. Abajo hay dos baños más, bueno, tres baños son los que hay. Van a ver la distribución. Esta casa, anteriormente van a ver que hay unas modificaciones porque ha sido alquilada para oficinas. Más sin embargo, esta propiedad la puede usted comprar para oficinas, la puede comprar para habitar o la puede comprar, hacer algunas modificaciones para hacer como pequeños apartamentos y poder rentarlos. Así que les quiero dar la bienvenida a un episodio más de Visitando Propiedades con Emanuel Merino. Vamos a ver esta bonita casa que puede ser una excelente opción para ustedes que han andado en busca de invertir acá en Santa Tecla. El precio de lista es de $325,000 dólares de los Estados Unidos de América, precio que podemos negociar. Acá hay disposición para escuchar ofertas. Usted le puede mandar a hacer un evaluo con un perito y partir de ahí. Así que vamos a conocer esta bonita propiedad. Lo primero que vamos a ver es la entrada. Aquí tenemos bochera para tres vehículos. Les voy a enseñar todo para que puedan ver. Tres vehículos son los que se han estacionado acá. Es portón eléctrico. Cuenta con portón eléctrico. Y antes de entrar, lo que les comentaba es que cuenta con un espacio, es un cuartito, ya sea para motorista. Un cuarto totalmente independiente, el cual cuenta con su baño completo. Esto es a la entrada. Esta propiedad cuenta con agua caliente, cuenta con cisterna, aunque el agua en esta zona generalmente no se va. Acá tenemos una primer bodega. Vean ustedes, aquí está el tanque de la cisterna y tenemos otra bodega en la parte de arriba. Para acceder a ella, pues hay que hacerlo por medio de una escalera. Vamos a caminar, a entrar a esta propiedad para que usted pueda irla conociendo. Entramos y lo primero que vamos a ver es el baño social de visitas. Este es un medio baño. Medio baño solo cuenta con su lavamano, su inodoro. Y van a ver algunas divisiones porque les comentaba que este inmueble ha sido alquilado por muchos años por una empresa de contaduría, creo que era. Y pues hizo algunas divisiones, pero si usted compra esta propiedad para fines habitacionales, pues esto es tabla roca. Escuchen, esto fácilmente se puede quitar. Todo este espacio que ustedes ven acá es sala. Todo esto sería la sala. Eso de color verde son divisiones de tabla roca. Por ende, usted las puede quitar y puede dejar un espacio totalmente libre. Y si lo hacen, créanme que les queda un espacio bien abierto, un espacio muy amplio. Al igual que esto que ven en este momento es otro espacio que se hizo. Aquí tenían otra oficinita. Es tabla roca también. El cual, si ustedes lo usan como habitación, la pueden quitar. Ahora, es importante que si usted tiene una empresa y anda buscando oficinas para su empresa, creo que las instalaciones están adecuadas, están perfectas. No tiene que agregarle mayor cosa porque ya están adecuadas para oficina. Acá tenemos un pequeño jardín. Vean ustedes, tenemos un pequeño jardín para que puedan plantar grama, puedan plantar una que otra planta bonita. Y así se ve la casa desde este ángulo. Seguimos recorriendo. Vamos ahora a conocer el área del comedor. Todas las áreas son independientes. Esta sería el área del comedor. Es un comedor muy bonito, muy amplio. Y la cocina está de este lado. ¿Qué es lo que pasó acá? Que esto se hizo esta tabla roca. Entonces, la cocina la dividieron. Recuerden que las oficinas, las oficinas lo que buscan son divisiones. Así que, si usted quita esa pared de tabla roca, le queda la cocina directamente, la cual vamos a ir a conocer en este momento. Esto que ven a ustedes acá es el área de cocina, como les había dicho. Vean que el espacio de la cocina es bastante agradable. No es pequeño, no es grande. Es pues un tamaño intermedio. Y esa pared que ustedes ven ahí es la que ha sido puesta con tabla roca. Esta pared que ustedes pueden tirar, porque está la roca, y dejarla directamente conectada con el comedor. Ahora, eso es en caso, en caso, que ustedes quisieran esta propiedad como una propiedad de habitación. Luego acá tenemos la pila y tenemos una habitación de servicio completa. Esta pues cuenta con su baño completo. Aquí están las conexiones de lavadora, secadora. Así que, también cuenta con su pila enchapada. Vean ustedes, para poder lavar algunas cosas. Le voy a hacer una toma desde acá. Ya que desde acá se puede entrar al sector de la cocina y el comedor. Vamos ahora a subir al segundo nivel. Para que ustedes puedan también apreciar la distribución del segundo nivel. Algo muy interesante que vamos a encontrar en esta propiedad es que es una propiedad muy iluminada. Esto que ven acá es la sala familiar. Y aquí hay tres habitaciones. Dos habitaciones comparten este baño. Es un baño completo. Vean ustedes, este sería el espacio de la sala familiar. Vamos ahora a conocer una primera habitación junior. Vean, es una habitación bastante cute. Una habitación pues de muy buen tamaño. Recuerden, dos habitaciones comparten baño completo. Y la otra habitación, que sería la principal, tiene su propio baño. Algo importante que quiero mencionarles es que se hicieron algunas modificaciones a raíz que una empresa pues estaba alquilando. Y es que la habitación principal es esta. Y esta sería la habitación junior número dos. Pero lo que se hizo fue que la pared, se cortó una pared, ya lo van a ver ustedes, hizo que estas habitaciones se unieran. Esta sería la habitación primera. Vean ustedes, una habitación bastante grande. Y acá es donde se cortó la pared para dejar una sola habitación. Y acá ustedes se darán cuenta que quedó una división de tabla roca. Ya que las oficinas generalmente lo que necesitan son separadores, cubículos, para que sus empleados puedan tener un espacio agradable de trabajo. Esta sería la habitación principal. Si usted busca esta propiedad para oficinas, como les comentaba, está perfecta. Porque ya tiene las divisiones y adecuaciones ideales para eso. Pero si usted la quiere para habitar, y digo para habitar porque este sector, Colonia Utila, es un lugar residencial. No es privado, pero es muy seguro, está en Santa Tecla. Entonces, también para vivir, creo que las condiciones son adecuadas, son aptas. Aquí tenemos el baño completo de la habitación principal. Vean ustedes, realmente lo que usted tendría que venir a invertir serían adecuaciones y una que otra cosa. Tenemos esta vista a las montañas. Este sería el vecindario de esta colonia. La casa, estamos hablando de aproximadamente 350 metros cuadrados. No es tan pequeña, pero igual todo eso está sujeto a que usted la pueda verificar con algún ingeniero o algún arquitecto. Y con esto, estoy dando por finalizado de un episodio más de Visitando Propiedades con Manuel Verino. Recuerden que hemos visitado una casa en Colonia Utila. Colonia Utila está ubicada en Santa Tecla. Acá, pues, tenemos cerca prácticamente todo. Tenemos supermercados, tenemos colegios, tenemos todo lo que usted necesite del Hospital San Rafael. Está de esta casa, por cierto, a unas tres cuadras, o sea que está bastante cerca. Esta propiedad está ideal para familias que andan buscando comunicar. Está ideal también para empresas que andan buscando lugar para su área administrativa. Está ideal también para aquellos inversionistas que de pronto quieran hacer, independizar las áreas y hacer algún tipo de apartamentos pequeños. Sabemos que ese es otro negocio, por cierto, usted acá puede independizar y alquilar unos 500 dólares cada espacio, ya que tenemos poca oferta de apartamentos pequeños para personas solas o parejas que trabajan en este sector. Quiero invitarlos a que se contacten conmigo si usted quiere comprar, vender o alquilar un inmueble acá en El Salvador, en Costa Rica o en Guatemala. A que se contacten conmigo a través de mi correo electrónico o mi número celular que les aparece en pantalla. No olviden que Emanuel Merino es un realtor que está aquí para ayudarles. Así que sigan conmigo, espero les haya gustado, suscríbanse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.